Música Siempre seré como un vendaval que enciende en tus ojos Te sellaré con un beso de vino y harina No tendré más ilusiones que rendir mis penas Me seguirás escapando de un dueño sin corazón Y si la noche me atrapa, te buscaré en luna Enamorado en perfumes de albahaca sin florecer Nos enredamos sin frenos ni miedo a la nada Nos pintarán melodías en cara de penabas Amanecida y perdida, la estrella se ha ido Como un piluco en el cielo de nubes azules Almitonada y pintada por vende y aquel amor Y aquella ramita de albahaca Me fue pidiendo súplicas de vida por no ser reemplazada Ni en bebida en vino, ni tampoco prestada ni regalada Pa' ser de cualquiera al que no la sepa prestear en cada chaya El gusto y el gesto del perrero Porque aquella rama me pulpique el alma La sangre indígena, el cuerpo curtido por el sol Y los espíritus chayeros que dejaron sus coplas y vidalas Ellos, ellos, ellos seguirán cantando en nuestros sueños para no ser olvidados Y que así sea, y que así sea señor Por eso, por eso cuando Tata ya yo me venga a buscar Me voy a ir cantando y enamorado de una chinita riojana Y enamorada del vino, la noche y la albahaca Pa'l tiempo, pa'l tiempo del carnaval Pa'l tiempo, pa'l tiempo, pa'l tiempo, pa'l tiempo Queda laGs, que así sea, y que así sea igual La sangre, que así sea el mar Pa'l tiempo, pa'l tiempo, pa'l tiempo, pa'l tiempo, pa'l tiempo Gracias.